Son tantos los caprichos de enamorada que cuando no le damos lo que quiere las cosquillas se transforman en patadas. ¡Ay, pero qué bonita! Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿vamos? Sí, vamos. ¡Ay, no, rey! ¡Ay, rey! ¿Qué pasa ahora? Me olvidé. No, 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 me olvidé. Era el día de ayudar hoy. ¿De qué? El día de ayudar. Es algo que hacemos con Pipe el tercer sábado de cada mes. Vamos a donde más nos necesiten y ayudamos y era hoy. Perdón. Pero es un solo día. ¿No lo pueden hacer otro día eso? No, justamente por eso. Es una sola vez al mes. ¿Y vos querés que falte? No. Escucha, hagamos algo. Escucho, dale. Vos vas a ir al bar. Y yo voy a ayudar en cámara rápida, rapidísima. Ok. Y en cuanto termino, nos encontramos allá. ¿Sí? Ok, te espero entonces. Sí. ¿Sés rápido? Muy. Dale. Rápido, ¿eh? Sí.